Mi nombre es Wendy Matos y soy egresada del Programa de Negocios Internacionales de la Universidad del Magdalena. Soy Henry Gómez, Ingeniero de Sistemas Egresado de la Universidad. Mi nombre es Alberto Verdecio. Hola, mi nombre es María Molano. Hola, ¿cómo es años? Soy Camilo Trujillo. Hola, mi nombre es Yacenis Contreras. Mi nombre es Andrea Vives. Mi nombre es Nedy Castaneda. Fui sin intercambio en la Universidad Federal de Ciencias de Asadillo y Porto Alegre. ¡Hola! ¡Colombia! 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 ¡Uni Magdalena! Yo fui beneficiaria en el marco de la convocatoria Conexión Global 2014 para realizar un semestre de intercambio en la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Me gané la beca para hacer mis prácticas en la India. Estoy realizando un intercambio cultural en los Estados Unidos. Gracias a la Orion en Magdalena, tuve la oportunidad de estudiar por un semestre en Turquía. De haber estado en China y de haber estado en Estonia. La primera ha sido en México. Y por otro lado, tampoco cambiaría la experiencia de Bolivia. Durante mi Erasmus tuve la oportunidad de visitar varios países en Europa, como Francia, Italia, Alemania, Grecia, Dinamarca, Noruega. Alguien me dijo que para crecer como persona hay que leer, hablar y viajar. Ese intercambio cambia completamente tu vida y la percepción de las cosas. Vivir en una cultura totalmente diferente a la nuestra nos ayuda a crecer como personas. Descubres cosas en ti mismo que no sabías que tenías. Lo que más me impactó cuando llegué a España fue la manera en la que ellos hablan porque parece que te insultan todo el tiempo. Lo que más me impactó cuando llegué a India fue ver las vacas en la calle. Noté que había un olor muy raro en el ambiente. Mis amigos me dijeron que los turcos no usan desodorante. Me tiré por las escaleras con mis dos maletas sin saber que había ascensor en la estación de trenes. Me despisté completamente y cogí el piste en la arena. Los chicos me llevaron a una calle donde vendían algo llamado rostro asado. A esta hora ha sido interesante la prueba. Me he comido la mejilla muy deliciosa, el ojo, pero muy rico. Y ahora viene la partecita más bacana que dije que el cerebro. El cerebro, a ver, mire. Mire, mire, mire el cerebro. Lo más complicado para mí fue expresarme, el poder comunicarme y decir lo que yo pensaba o lo que yo quería. El Camilo Trujillo que salió de Colombia hace dos años no es el mismo que va a volver. Me ha permitido ser una persona más madura, más consciente de mis datos, más consciente de mis decisiones. Aprendí a ser autónomo, a manejar mi dinero. Me volví una persona más independiente, más segura de mí misma, más sociable y más competitiva. Fue una de las mejores experiencias porque aprendí muchísimas cosas nuevas. Es una experiencia que me cambió la vida. Siempre he dicho, mi vida fue ser viviendo antes de y después de India. Y yo espero que en algún momento todas las personas que estén viendo este video también tengan esa oportunidad. Conocer otra cultura, otras personas, otro idioma. Ustedes también tienen la oportunidad de vivir este tipo de experiencias. Oportunidades de intercambio en el extranjero o pasantías profesionales en el exterior. Vayan y experimenten y se darán cuenta cómo va a cambiar su vida. Espero que todos ustedes aprovechen estas oportunidades de la universidad. Es algo que a uno le cambia la vida. Ten pendientes de las convocatorias a becas que constantemente se emiten desde la ORI para que no se queden con nuestras experiencias sino que vayan y vivan las suyas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!